Bienvenidos a este resumen informativo. Desde la Administración Municipal, Tamesis, Territorio de Esperanza, se propuso que las decimosextas fiestas del Corregimiento de San Pablo fueran las mejores de su historia. Así lo ratifican los habitantes del Corregimiento. Hernán Morales fue uno de los organizadores de las decimosextas fiestas de San Pablo y uno de los habitantes que siempre ha estado activo en la mayoría de las fiestas de este Corregimiento y asegura que el éxito de estas fiestas es debido al gran respaldo que tuvieron por parte de la Administración Municipal. Estuvimos muy contentos, fueron unas, decimos, estas fiestas muy bien realizadas, muy bien programadas. Queremos agradecerle al señor alcalde, al doctor Alexander Zuluaga, todo el respaldo en estas festividades. Hubo un muy buen comportamiento por parte de la ciudadanía. Estuvimos muy visitados, alrededor de 3.000, 4.000 personas logramos tener en nuestro Corregimiento. Es un balance muy positivo en términos generales y ha sido, como lo hemos dicho en varias oportunidades, de la Administración Municipal, que más respaldo nos ha dado en esta celebración. Uno de los propósitos de estas fiestas era dinamizar la economía interna de este Corregimiento. Por eso los encargados de la venta de comestibles y licores en su mayoría fueron habitantes de San Pablo. En este Corregimiento, sinceramente, no se ve pobreza absoluta, porque son minifundios donde la gente maneja su parcelita de café, tiene brutales, tienen platanito, se van sosteniendo lentamente con esto. Pero en épocas que no son de cosecha, esta es una oportunidad que le dan a muchas familias de conseguirse el sustento para este mes y, por qué no, dos meses después, antes de que llegue la cosecha. Durante el fin de semana de fiestas, el Corregimiento de San Pablo aumentó en un 90% la llegada de visitantes, comparado con un puente festivo sin fiestas. Nosotros tenemos alrededor de 400, 500 visitantes en un puente normal. Durante estas festividades logramos obtener más o menos entre 3.500 y 4.000 personas que nos visitaron. La atención y amabilidad de los sanpableños fue fundamental en el desarrollo y éxito de unas fiestas que por primera vez convocó gran cantidad de visitantes. La gente en San Pablo es una gente humilde, dócil. Déjenme que nos traten bien, no tenemos ningún problema. Ayer pudimos evidenciar un comportamiento excelente, mucha participación de toda la población, más los visitantes que han estado con nosotros. Y esto es un espacio para el reencuentro con las personas que vienen de Medellín y otras partes de Colombia y, por qué no, también hay algunos que han venido del exterior. Fiestas inolvidables para un corregimiento tradicionalmente olvidado, pero que en los últimos años ha tomado el protagonismo que siempre ha merecido por su importancia productiva para Támesis. La deuda con el corregimiento de San Pablo sí, realmente se está empezando a saldar y esperamos, pues, como le digo, que al pueblo no le podamos dar solamente pan y circo. Hay que tener en cuenta muchas necesidades que la población tiene. Porque San Pablo de alguna manera se ha visto como un lugar distante de la cabecera y donde las administraciones municipales pocos respaldos le han dado. Hemos tenido muy buena participación desde el gobierno anterior del doctor Juan Martín Vázquez Incapié y ahora con el doctor Alexander Zuluaga Zuluaga. Para estas fiestas, la vía fue intervenida con mantenimiento y garantizar un mejor acceso al corregimiento. Además, se dispuso vehículos públicos continuamente para transportar visitantes, lo que garantizó el éxito total de las festividades.